bienvenidos a su programa finanzas con humor manolo zuna placer para mí juan carlos guilbe hoy tenemos un invitado que con toda honestidad yo quería traer al programa vengo hace tiempo siguiéndolo en los medios estoy a favor de algunas cosas de él y en contra de otras como como siempre pero la verdad que se ha ganado una posición en los medios dominicanos está con nosotros alberto vargas bienvenido gracias por la invitación de verdad que bienvenido manolo zuna locutor comunicador opinador opinólogo sobre todo opinólogo tú sabes que la democracia nos da la oportunidad a los babosos de poder expresar los donde quiera con toda libertad por eso vamos a vivir en república dominicana y no en cuba y por ahí arrancamos alberto por qué por qué ese programa ahora yo sé que esto te lo han preguntado muchas veces pero porque ese programa en la mañana con tanta mala palabra con tan crudo con ese lenguaje es necesario son viú es un tema de marketing porque yo creo y perdona yo creo que tu talento yo soy un admirador de tu talento y te vengo siguiendo en las redes y todo eso y la verdad que sobre todo tu talento y tus posiciones no necesita eso yo creo tú sabes que soy de lo que de los que piensa que a veces uno carga con responsabilidad de que no le corresponden sobre todo por él la fórmula del programa que no la creé yo son una fórmula que cree el director de la emisora entonces la fórmula es ser un programa pícaro tocar temas calientes en horas de la mañana sexualidad que sí es y cosas las cosas los temas por proscritos en la sociedad básicamente lo que la gente habla en las sombras hablaron la radio porque son temas que cargan mucho tabúes entonces yo creo que en el mismo proceso que el programa llega a la radio pasó un fenómeno en la comunicación que empezó a cambiar la forma que la gente se expresaba en los medios no tiene que ver con nosotros fue un fenómeno y fue un fenómeno que comenzó esencialmente al barito con al barito al velo y que contagió prácticamente a toda la televisión a toda la radio una gracia o una desgracia yo no sé si una gracia una desgracia porque te voy a poner por ejemplo en argentina ese tipo de 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 como de de esas cosas de que con el palabras bien dichas maldichas yo veo mucha televisión argentina y veo la gente hablar con mucha naturalidad y cuando tú te pones a ver televisión de españa que también se habla con con mucha hay un programa que se llama con él se huele o al aire en televisión sí 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 tú lo conoces una es una parte de eso es un sí con los glúteos al aire pero con nombre popular con nombre popular y yo creo que la que la forma que el pito el aire y yo creo que queremos rato entonces yo creo que aquí ha habido una por decirlo de alguna manera una sincerización de la comunicación en los medios lo que hay que discutir es si eso ha sido positivo ha sido negativo uno ha tenido que hacer un programa que muchas veces las cosas que tú dices pueden salirse de control pero en ningún momento ha sido el mandato ni de los dueños del del medio ni del director que creo el 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 espacio hablen diciendo malas palabras a veces son cosas que se dan espontáneamente y hay que definir también aquella más mala palabra porque existen las procacidades y las palabras malas entonces cualquier palabra oigan esto cualquier palabra que el problema es la comunicación el lenguaje vulgar la forma ya en la que hablamos todos explícito cuáles son las palabras malas las palabras que están proscritas de alguna manera por alguna razón y son múltiples y hay palabras que aquí por ejemplo la palabra pendejo en república dominicana es una palabra normal en puerto rico pendejo es el pelo de la vulva entonces no se puede decir en la radio ni se puede decir en televisión y a un borico que yo entrevisté se sorprendió cuando escuchó tanto pendejo en la radio o sea que donde quiere que ponía decía este pendejo está pasando este pendejo gobierno este pendejo dice por aquí los pendejos andan por todos lados pero al ver entonces eso es muy complejo aunque si te digo que a mucha gente entiende pero yo creo que lo que ha pasado que y eso es parte de la fórmula que nosotros lo que hemos hecho que y esa fue el mandato de la fórmula inicial es que hemos puesto como la conversación que tú tienes en la esquina del colmado con los panas y a veces los panas se descontrolan y dicen cuestiones que lo tienen que decir pero no es la intención es muchas veces la emoción del momento que te lleva a decir ciertas cosas ahora vuelvo a la a la a las a las malas palabras aquí hay mucha ponemos la palabra sobre quién peso una maldición entonces que es una maldición tiene que empezar a explicar y el idioma muy complejo y yo creo que ahí donde viene la confusión esencialmente nosotros lo que buscamos hacer una comunicación que se allana que conecte con la con la audiencia y hablar las cosas que le pasan a ellos lo que le pasa a la audiencia que es lo más importante que las cosas que uno entiende que a ellos les importan de uno pudiera ir a hablar de libros y de literatura que es lo que a mí me gusta pero la gente lo que está preocupado es que ayer le fueron infiel y quiere que le den una solución con ese marido infiel que lo descubrí que hago me vuelvo loca y a mí eso verdaderamente me importa un huevo pero tengo que hablarlo porque es lo que le interesa a la mayoría alberto y yo tengo una teoría de hace años mandó lo que es que en república dominicana el tema de la inflación y el desempleo y la educación no es verdad que es una gran preocupación para ningún dominicano no que aquí el principal problema y el político que lo resuelva va a tener este país de rodillas el problema de los cuernos si se está pegando mucho no aquí a todo el mundo lo que le preocupa hay un brote de cuernos que le peguen cuernos que le están pegando cuernos que que va a pegar cuando sea eso es lo que preocupa a la gente en 20 años la radio de lo que más me escriben y de lo que más le preocupa a la gente es eso alberto a propósito a mí no me gusta hablar de temas nimios de temas intrascendentes porque entiendo que la común y relevantes porque entiendo que la comunicación de este tiempo debe educar más que la deseducación que se está pasando a qué se debe que tú te desrisa no yo no me he desrizado manolo y tengo y esa es una historia muy bonita yo la conté un día pero es que tenía yo acuerdo que tú tenía un paro y tenía el pelo rizado que tampoco lo hice intencionalmente yo me dejé de pelar por un pique con el balbero sí porque yo cada vez que iba y me tomaba cuatro o cinco horas pelarme llegaba a las ocho de la mañana o a las diez y salía a las tres de la tarde el peluqueo el pelando no 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 el esposo esperando entonces un día dije yo no apelana y me quedé con el pelo largo yo siempre usé el ese corte que tú tienes toda mi vida de pequeño y en varias veces y me lo dejé crecer pero no me gustaba porque cuidar el pelo implica disciplina el pelo húmedo dura demasiado tiempo pero cuando tomé la decisión en el 2012 de no pelarme más fue por un pique con virgilio el que me pelaba virgilio te ponía al día espérate y déjame pelar este ahora y espérate que anda rápida y por la confianza duraba cinco horas me dejé de pelar ok entonces cuando me decidí volver a mi corte anterior la persona donde yo me atendí el pelo cuando tenía rizado me dice no te lo corte todo déjame déjame experimentar algo con tu cabello y me puso una queratina ok entonces esa vaina implica un estrés un bajo tú tienes que durar dos días tres días con esa vaina en la cabeza y hace dos años ella un año y medio ella le dije córtame la punta tú sabes que las mujeres de salones tú le dices córtame la punta y cortan todo el pelo te dejan calimocho y ahí tratando emparejado me cortó todo el pelo y ahí llegó la pandemia entonces como me cortó casi todo el pelo con queratina yo entra un una amiga me lleva a un salón que es de productos naturales y hace ya un año y medio yo no uso queratina yo es lo que es en mi pelo natural lo que pasa que yo me hago rolo me doy blog pero tú te haces rolo tú te haces rolo tres horas en el salón de un secador espérate tú vas a un salón a un salón en la 27 un salón unicef hay foto de eso hay foto de eso no 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 está prohibido te va a tu salón te hacen rolo sí y después te meten en el secador y duró una hora leyendo pero es más trabajoso eso es más trabajoso pero a ti te gusta me gusta es una experiencia además de que no tiene ondas por eso es el pelo es el pelo mío natural pero lo único que no tienes el rizo que si yo voy me mojo el pelo el pelo se riza otra vez no que lo que está es secado con blower y listo y un tubi lo que me hago tubi también en la noche y en lo que tenemos un ministerio público independiente y mira lo que declara y nadie lo llama para preguntarle sí pero es así los tubis son toda la noche para dormir un tubi mi mamá mi mamá me consiguió una red de silla que tú te la ponen a la cabeza le da vuelta y se hace solo porque mi mamá también me apoya alberto todavía tú vives con tu mamá no mi mamá vive conmigo que es diferente eso que la mantengo en la casa de ella a la casa de ella tú no le has planteado un día a tu vida mami sí se lo planteé pero mami es una mujer que vivió una vida muy intensa no que me refiero intensa una mujer que viene del campo llega a la ciudad aquí le tocó trabajar en muchísimas cosas y luego vivió fuera unos años y ya cuando pudo o sea tú sabes producto de la crisis antes era muy difícil tu poder tener tu propia casa tener tener tu propio espacio etcétera cuando ya se vio con todas las cosas que ya ella este mi casa este mi espacio ella nada más tuvo tres hijos uno de ellos murió hace 32 años que tenía 11 años cuando muere y quedamos mi hermano mayor y mi hermano mayor y yo entonces mami cargó con mi papá tuvo que vivir la enfermedad de papi duró tres años cuidándolo entonces parece que todo eso las la cansó y ella decidió yo no quiero joder yo lo que quiero es que ustedes me cuiden que me compren cerveza de vez en cuando que me de una vuelta por ahí ya se aploma una caja sentada sola una verduga una sentada se bajó una yo la vendí entonces en el caso de ella yo sí lo he hablado lo hemos hablado como adulto y ya me ha dicho siempre lo mismo que ya no tiene necesidad que ella entiende que las cosas que le importan su familia sus nietos sus hijos y que yo siempre he hecho un tigre para que usted la castiga de vez en cuando ya no sé o sea tú le has sugerido un tigre en esos términos y que no le hace falta de vez en cuando yo me voy por el fin de semana puedo ir y me darme solo también ok no ella me dice no yo estoy muy tranquila así contigo aquí oye oye y esto es para tú tener tu intimidad que tú haces no pago cabaña ok muy bien sigue juan carlos alberto entonces tú eres un mami boy habría que cambiar el término porque tu mamá es mi mamá y al revés tú eres la que está manteniendo pero pero eso está bien pero luego no lo digo como una carga yo creo que los hijos tenemos la obligación de ser la afp de los papás yo creo que cuando un padre es que yo coincido cuando un padre se dedica a toda la vida a cuidar a sus hijos a enseñar a guiarlo y acompañarlo claro lo que menos tú puedes hacer es cuando ya entran en la curva de 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 que no pueden producir que no pueden depender es tú ser responsable de eso y desde antes desde antes porque una de las cosas que decimos en finanzas personales es que hay una responsabilidad de todo individuo de que inmediatamente comienza a producir comenzar a aportar a su hogar no importa lo necesiten no lo necesiten le hagan falta no le hagan falta eso debe ser así nosotros tuvimos una actividad de la familia hace una o dos semanas y agarramos los sobrinos y los interrogamos que están trabajando cuánto tú aporta aquí y uno dice bueno yo aporto pasivamente digo como pasivamente no porque ya mi mamá no tiene que comprarme digo tal cosa digo no no es así usted tiene que aportar y un bill una factura y estoy totalmente de acuerdo contigo pero muchas veces los responsables somos los padres al ver yo no son los hijos que muchas veces los padres lo que no quieren es que los hijos los vean como carga y honestamente bueno porque en mi familia eso ha sido cultura los más jóvenes siempre han cuidado a los más viejos lo que hemos venido subiendo sabemos que eso es una responsabilidad en algunos funciona muy bien en otros no también pero es una responsabilidad que uno reconoce que le corresponde alberto y ganas bien oa ti te está llevando el diablo a mí la pandemia me puso a me puso casi hace uber como pero gracias a dios yo no soy una persona que me doblego yo tenía yo me preparé para siempre tengo un plan b para todo y cuando llegó la pandemia tú sabes que todos perdimos trabajo perdimos ingresos eso nos golpeó fuertemente y yo gracias a dios con la creatividad y el deseo de echar para adelante pues yo volví recuperé mi capacidad productiva yo estoy yo tengo lo que necesito y con lo y cubierto lo que necesito me siento que soy rico porque tengo salud hay comida en mi casa si quiero viajar tengo dinero para hacerlo si quiero tomar un trago caro barato no afecto la economía ni personal ni los ahorros nada yo estoy bastante bien tienes dinero para ahorrar estás a ahorro yo ahorro para mí es una es una regla elemental yo tengo ahorro tú no gasta cuál de lado mira eso es relativo yo yo ahorro ok porque no gastar significa tú dejar de disfrutar cosas que tú deseas me quiero comer un helado me lo como si en el si en el si en el helado yo gasto mil pesos ya yo lo que me propongo no me propongo tanto lo que sale yo tengo que reponer estos mil pesos en los próximos 15 días tú no regalas celulares no a nadie ni recarga ni recarga la cosa que una gente puede hacer es pedir una recarga eso nunca lo haga pero porque no no porque eso es miserable sí 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 es bajo pero tú no regalas celulares pídeme para lo que tú quieras pero el dinero el dinero sin nombre verdad pero ponerle ese apellido de una recarga pero por dios de que una hecha un 50 miserable es miserable eso se ve feo no regalos celulares tampoco trabaja igual que yo alberto alberto o devuélveme que se me acabaron los minutos eso yo sí lo hago porque como yo odio hablar por teléfono siempre tengo muchos minutos y gastarlo en cualquier gente como no me representa nada yo no tengo problema cuando ya alguien me dice devuelve porque tiene algo importante que decirme y yo le devuelvo la alberto vimos un desahogo tuyo para con la comunidad porque en cierto modo tú habías tenido confrontación con ellos en función de tu opinión en contra de la de ellos que tú entendías ok ustedes entienden que hay que tolerar lo que hay que entenderlo sin embargo usted es un intolerante y ustedes no entienden a los demás cuando comenzó tu choque con ellos y por qué mira hay una palabra que está muy de moda ahora en esta ocasión que llama el walk que es el despertar el walking que es esta esta idea de que la sociedad siempre estuvo muy muy dormida muy adormecida por la por el colonialismo y son unas ideas que que plantearon unos filósofos a mediados del siglo pasado y que empezaron a desarrollarse en las universidades en diferentes círculos que era el despertar del de los individuos y convertirse en verdaderos justicieros en tratar de reparar las las grandes iniquidades que había en el mundo etcétera y todos hemos pasado por ahí el que pasó por una universidad ha sido víctima de esto pareciera que yo estoy en contra de personas o en contra de un grupo y básicamente yo lo que estoy en contra de que me quieran manipular o que me quieran convertir en un elemento que me deshumanicen y entiendan que yo tengo que asumir un discurso porque alguien lo dicta y eso se llama dictadura yo tengo una capacidad crítica pensamiento crítico me gusta el conocimiento me gusta la lectura y yo no estoy de acuerdo con muchas cosas no solamente de 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 ese de lo que yo llamo la mafia del alfabeto que es una mafia no la no las personas que porque formo parte de ese grupo sabe como yo me deshumanizará y es el entender que el simple hecho de tu ser humano ya implica que tú eres anticristiano eres antimujeres eres antifamilia eres eres un irrespetuoso baja en contra lo establecido cuando la inmensa mayoría de las personas o no están a favor de eso eso es un grupo pequeño eso es una agenda y es como me dijo un amigo o sea cuando uno decide enfrentar la agenda no es una lucha justa porque yo soy uno solo y ellos son un grupo que te pueden avasallar en el momento que quieran y a cada rato sucede pero la discusión el planteamiento que yo hice tiene que ver particularmente con la la marcha que se dio aquí hace un par de semanas donde ellos exigían libertad y yo decía que eso es un oximorón porque es algo que se niega en sí mismo porque si en república dominicana los homosexuales no tenemos libertad que hace una marcha como usted hicieron esa marcha exacto como tenemos bares tú me dices bueno lo que en los trabajos discrimina mira como tenemos tú te incluye la claro que sí porque yo nunca he negado que tú no lo quieras reconocer es otra cosa no 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 lo que pasa es que había que esto es la primicia tuya no la primicia de donde cuál primicia porque hacía mucho que tú te hacías loco y que tú lo que pasa es que yo entiendo que mi vida personal es una cuestión que es una cuestión pero yo quiero discutirla eso es eso es una puerta que yo decido abrirla o no y en el momento que yo no quiero discutir de temas personales yo por ahí simplemente decido cambiar de tema pero volviendo al asunto de de aquella afirmación de que exigen libertad de que exigen igualdad yo creo que el planteamiento más aceptado en occidente que es donde las democracias liberales se han desarrollado y han y se han extendido por casi todo el mundo es que lo que los individuos tenemos es que exigir es igualdad ante la ley yo no puedo pedir una ley especial para mí es una ley diferente para los otros es el acuerdo que hemos hecho todos de convivir en paz mira estas son las reglas eso no tú no tú no te tú no golpeas viejas tú no arrastras niños etcétera no importa si eres mujer o eres hombre si golpeaste una vieja se trata un niño la ley dice que este es el castigo que te corresponde y así para todo y yo sí estoy de acuerdo con muchas cosas yo soy de los que piensa que hay que negociar el tema de las uniones del mismo sexo en república dominicana y esto lo dijo un comediante y estoy de acuerdo con él no es negarle que se casen porque en gran medida a ustedes lo están librando de un gran problema lo que hay es que permitir que todo el mundo se case entonces prohibir de divorciarse o pagar al estado un impuesto para divorciarse para que tú veas si van a querer casarse los etcétera pero yo entiendo y lo he visto porque me tocó vivirlo con una persona muy cercana a mí que personas dos personas del mismo sexo deciden convivir viven 20 25 años juntos hacen una vida construyen una un patrimonio pero eso hay que ponerlo a nombre de alguien muchas veces la ignorancia no le permite a la gente entender que tú puedes hay formas legales para tú crear ese patrimonio y que no se pierda que tu familia no llegue y se quede con él en caso de que tú mueras o que dejen en la calle a tu pareja como pasó en este caso que fue una una persona que murió su pareja y la familia fue y la sacó del apartamento que era de su propiedad que lo había comprado esa persona pero que estaba a nombre de la otra y ni siquiera el día del velorio la dejaron ir a esa persona a la funeraria porque la familia no quería saber siempre negó esa relación y yo creo que una sociedad que quiera ser justa no le puede decir a un ciudadano cómo puede o debe vivir su vida con quién quiere o debe vivir su vida cuáles garantías negarles o no eso es inhumano y yo creo que esas son las las cuestiones que hay que tratar de que no sigan pasando pero ahora si hay gente que piensa distinto o no acepta lo que tú eres o la forma que tú vives ese es su derecho y tú no puedes buscar que esa persona te acepte a costa de lo que sea porque entonces eso no es libertad eso es dictadura atención dominicano dominicana y latinos que viven en eeuu tiene problemas de deuda bancarrota mal crédito de freedom te libera de todas las deudas pero de todas las deudas es la única empresa latina que está certificada para lidiar con deuda de forma transparente y legal como corresponde de freedom te libera de todas las deudas de todas de todas las deudas llama al 1-800-854-3030 1-800-854-3030 de freedom como debe ser excelente regresando y hablando un poquito del tema de las finanzas tienes inversiones que va a tener no tengo nada el carro y los ahorros tú sabes que que yo estaba cuando comenzó la pandemia ya tenía varios años muy estable económicamente y estaba ya planificando estoy recomenzando todo eso es muy difícil yo sé que la pandemia le ha dado oportunidades a mucha gente pero se la ha quitado a otras tantas entonces si estoy pensando a principios del año que viene empezar a retomar a retomar todo lo que la pandemia me puso si la proyección de lo que ha pasado en este año se sigue cumpliendo como va retomo todo el proyecto de que tenía pautado básicamente yo yo aprendí de de finanzas gracias a mi papá excelente mi papá fue una excelente inspiración para yo ser financieramente organizado papi le debía una tarjeta de crédito a todos los bancos lo estaban buscando de todas partes el papi que ganó todo el dinero ha habido y por haber hermano lo puede ver de lo que me dijiste el individuo entonces cuando cuando y esto es el odio señores no 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 pero escucha para educar a la gente pero para que el papá es un loco viejo un loco viejo con lo cual no no pero más o menos pero loco viejo con lo cual son personas que trabajan mucho y no saben diferenciar del dinero que es tuyo del que es de la empresa el que yo tengo que aprovisionar para la empresa sino que piensan que todo el ingreso tú lo puedes gastar y disponer de él robaba también no va bien a muy ser lo único que robó fue corazón estuvo 19 hijos pero fuera de eso entonces papi él sí sí se deshidrató él toda esa responsabilidad después me las legó a mí yo tenía que ir a los bancos hacer los acuerdos de pago y todas esas experiencias que yo viví en esos años tenía 16 17 años 18 cuando yo iba a los lugares y hablaba con las personas yo decía ven acá y cómo que se manejan las tarjetas de crédito y por qué ustedes si ya ustedes saben cómo es porque ustedes le dan un préstamo yo le preguntaba eso había un sitio que llama van con la moneda van con la moneda que la que me atendía ya éramos amigos y yo iba mucho ahí y ahí eso me hizo tomar la decisión yo dije cuando yo trabajo y produzca dinero yo no quiero ni tener unas finanzas desorganizadas y tener muy claro cómo quiero vivir mi vida o sea independientemente de que no estoy aquí juzgando la forma que papi porque a pesar de eso es una fue un padre responsable nunca nos faltó la comida pero responsable 19 hijos 19 hijos pero pero y fue también una persona que nos educó como él entendió pero yo sí entendía como hijo que él eso era un fallo que yo no quería replicar ese es el de los 19 hijos pero y por qué no que tenga tus hijos porque no 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 lo que pasa que si yo te digo lo que rima con eso este vídeo no lo voy a poder subir déjalo pero tú no averiguado si tú no averiguado eso no lo averiguado pero si pero déjalo ahí pero si tengo la yo tengo yo tengo yo tengo amigos que que son muy hábiles en el tema financiero y yo debo de reconocer que aunque soy muy organizado no tengo como o no me he interesado en desarrollar esa habilidad de decir de voy a invertir ahora cien mil pesos y le voy a sacar un un margen de beneficio en cinco años de trescientos mil solamente con cien mil hay mucha gente que tiene la capacidad de hacer eso que son hábiles para eso yo no tengo esa habilidad pero hay algo importante alberto y es ahorrar por ahorrar no da crecimiento no económico le da crecimiento da crecimiento a lo bajo exacto hay que ahorrar para invertir entonces tú dices que estás ahorrando pero debes estoy ahorrando pero con un con un objetivo ok el objetivo es invertir en algo donde lo que yo invierta excelente claro válido genera plusvalía en el tiempo y eso y eso yo lo he aprendido la pandemia también me enseñó eso de que el haber pospuesto tanto tener tanto dinero o sea el dinero que tenía tenerlo haciendo nada mirando para arriba en el banco cuando llegó el tema de la pandemia inflación etcétera ahora lo que tengo es menos dinero estás endeudado cómo está tu nivel de endeudamiento cero está bien está muy bien y eso es importante señores recalcar eso el principal paso que debemos dar para resolver nuestros problemas financieros es salir de las deudas o no endeudarte y eso es elemental no se puede conseguir una libertad financiera lo primero que hay que hacer salir de la olla salir de la olla salir de la olla no se puede conseguir una libertad financiera con problemas de deudas eso es básico y elemental y yo te felicito en ese sentido y eso fue gracias a la inspiración que generó mi papá pero si ustedes mismos dicen que los hijos son el AFP de los padres tú te endeudas tira para adelante que tus hijos paguen no pero hay una forma hay un camino correcto uno lo va a hacer todo hay una manera correcta que es hacerlo sin y algo y algo peor te voy a decir Manolo lo ideal es que usted se prepare para no depender de los hijos de tener una vejez digna pero mi mamá y mi papá le pasó lo mismo que a ti nosotros tuvimos que tenerlos y pagarle y costearle y yo mi papá y mi mamá no viven y una de las cosas que me da mayor satisfacción y felicidad el día de hoy es como nosotros pudimos darle esa vejez digna a nuestros padres retribuirle de alguna manera pero lo correcto Manolo es yo prepararme tú prepararte para no depender de hijos ni absolutamente de nadie para tener una vejez digna es lo que debemos hacer y yo creo mucho en eso en eso que usted plantea pero en el caso en el caso mío que no tengo hijo entonces yo lo que tengo que aspirar es que a la AFP sigan haciendo su cuarto crecer que es cierto le den su cuarto en lo que invierto como debe ser pero hay una frase que dice Don Jochi que es que todo el mundo tiene que tiene que ahorrar para su dignidad tiene tu dignidad cubierta claro Don Jochi lo dice mucho de chiste privadamente y yo comparto el problema que es que Jochi exagera tú ves porque él tiene los codos siamenses nadie ha podido operar esos codos él tiene no no al ver tampoco y tanto es espléndido ¿eh? Jochi es espléndido ¿pero con quién? al menos conmigo lo ha sido ah un mal día sí pero es lo que lo conocemos Jochi me ofreció a mí en una película regalarme unos cortaditos unos sanduichitos que le dicen de que es cortadito increíble nunca lo conocí por Jochi la película entera ofreciendo mañana lo cortadito Manolo mañana lo cortadito después de eso hemos hecho tres películas y yo nunca he visto lo cortadito de parte de él por lo menos Alberto ¿te consideras tú un comprador compulsivo? ¿cómo te maneja con el tema de las compras? o diciéndolo de otra manera ¿cuáles lujos o permisos tú te das en cuanto al consumo o a las compras? ¿qué te gusta comprar consumir? yo creo yo después que empecé a tener visa lo que más me gusta comprar son pasajes de avión pero igual viajar volviendo a al tema de que cuando tú te haces consciente de que hay una realidad tú conoces tus límites tú no puedes pensar aunque tengas una tarjeta de un millón de dólares ese millón de dólares lo vas a tener que pagar un día y esto es importante que todo el que esté estudiando o viendo esto con interés de aprender de finanzas yo no soy el mejor ejemplo para eso así que yo simplemente hablo de la fórmula que a mí me funciona en mis términos yo no soy comprador compulsivo yo las únicas cosas que yo siento compulsión para comprar es libros y hasta eso he ido frenando porque tú empiezas a comprar libros y tienes 60 libros sin leer y tú dices, la vida no me va a dar para leer todo este libro entonces ya yo lo que hago es que compro un libro cuando tengo el... lo haces de manera como... ya no lo hacía estoy leyendo libros del 2009 que compré en el 2009 pero no estoy leyendo todavía ahora tú sabías que el 67% de las personas en Estados Unidos viajan financiado ah no, yo no viajan, tremendo error usted hacer un lío, meterse un problema para hacer un viaje, para celebrar un cumpleaños es un profundo y muy serio error financiero yo ahorro para viajar exacto, no financia para viajar no te financia, no te metes en lío o préstamo es que no tiene sentido, yo creo que ese es el dinero más caro que se paga correcto, 100% de acuerdo es igual que cuando tú decides financiar yo una vez compré una computadora no tenía conocimiento de cómo funcionaba eso compré una computadora, una laptop financiada con estos límites que dan los bancos que van pegados a la tarjeta que tú agarres y financias como aceptes de 100 meses y yo financié a 36 meses 36 meses son 3 años al mes 48 yo todos los meses me llegó una vaina en la tarjeta y digo yo, ya yo voy a averiguar cuánto es que yo debo de esta vaina yo había pagado 3 veces el precio de la computadora claro, claro entonces lo que hice fue que el dinero que tenía ahorrado lo que hice fue que el ahorro que tenía pagué todo lo que debía, lo que restaba y terminé pagando casi 55 mil pesos en ese momento por una computadora que en el momento que la compré no llegaba a los 18 meses yo financié a una muchacha ahí va ahí va o sea que con un down payment inicial muy bien, cariño y todo pero me salió tan cara yo tuve que devolver y perder dinero tú sabes Alberto que devolverla porque queramos me contaba mucho las tarjetas de créditos se pagan cuando las finanzas los intereses más altos del mercado mira Alberto para concluir quiero hacerte una pregunta quiero aprovechar que tengo un tipo delante de ti claro, directo y una pregunta cliché y muy repetida y me salgo un momentito del tema de las finanzas personales pero por lo repetida que te la quiero hacer ¿se nace o se hace gay? mira esa es una pregunta que que no tiene ni siquiera la ciencia respuesta hay muchas teorías se habla de la gente gay exacto lo más eh donde más consenso ha habido es que hay un factor hormonal que incide en la formación del feto y eso probablemente genere un cambio en la en la preferencia del individuo pero ahí no hay no hay conclusión científicamente nadie ha llegado a una conclusión hay quienes plantean que el ambiente el entorno puede incidir para que de alguna manera sea una actitud aprendida y es posible en la en la ciencia tú tienes que dejar todas las ventanas abiertas para poder encontrar una respuesta a las preguntas que tú tienes de algún fenómeno que tú estudias pero desde la primera vez que yo empecé a leer sobre esto hasta la lo más reciente y los libros más actuales que he leído sobre este particular no hay una respuesta no hay un consenso científico científico se habla del gen gay se habla de aquella cosa la hay hay gente que ha planteado un montón de cuestiones pero el origen de la mayoría de teorías que hoy están planteadas está corrupto porque uno de los principales teóricos sobre esto que es quien más ha influido es gay no 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 es gay sino que sus teorías o los experimentos que él hizo para probar sus teorías fueron experimentos fallidos que la comunidad científica que estudia esto lo tiene claro pero la gran el gran lobby que está detrás de todo esto no quiere no le gusta ni le agrada la idea de que se discuta que el doctor claro era un ozelandés ahora se me él se llamaba John Money algo así un neozelandés que hizo muchos experimentos y es de donde parten la mayoría de teorías con la que contamos hoy en día él él estaba equivocado en muchas de ellas y fueron muchas de ellas fallidas pero era un disparatoso no porque la ciencia es así estamos perdiendo ese tiempo hablando de un disparatoso no pero es que la ciencia no pero es que la ciencia es así él planteó en el momento que él plantea esto todavía la ciencia no estaba tan avanzada como lo está hoy en día y fíjate que pasamos yo un viaje de veces Alberto fíjate que pasamos nosotros de considerar la homosexualidad una enfermedad mental a simplemente una diferencia de preferencia que el individuo y eso es hace 30 años apenas que lo sacaron de los manuales de educación ¿tú estás de acuerdo con la terapia? porque hay países que se aplica terapia de yo estoy de acuerdo que todo lo que el individuo quiera hacer voluntariamente para sentirse a gusto con quien es lo haga ok si usted quiere ir donde un pastor que les rece y el pastor te da paz hazlo si tú no quieres hacer eso y quieres empezar a quemar banderas americanas dominicanas y eso te hace sentir bien mientras no dañes a otras personas hazlo yo creo mucho en la libertad entonces cuando tú empiezas a a prescribir a ser a indicar es la palabra a indicar fórmulas pensando que todo el mundo el resultado va a ser el mismo cuando son cuestiones que todavía no tienen una explicación no hay la comunidad científica sobre todo de la conducta no se ha puesto de acuerdo hay un montón de libros uno de los libros que leí es de un psicólogo y terapeuta español que se ha dedicado a darle terapia tanto a homosexuales como a lesbianas y a transgénero en España y es un libro que se ha vendido muchísimo y él mismo en sus conclusiones no tiene una explicación de que origina esto otro que perdió su tiempo entonces es que es difícil porque lo ideal sería venir y decir aquí bueno es que así se nace y ahí es la misma explicación hay gente que improvisa no 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 es la misma explicación que dan los cristianos que Dios existe y no podemos explicar más nada y como no lo podemos saber déjalo así entonces tú estás cerrando la posibilidad de que surja un nuevo conocimiento sacando de la conversación que origina esto o sea por qué existe porque si tú le preguntas y las encuestas lo dicen nueve de cada diez homosexuales tuviera la posibilidad de no ser homosexuales cambiar eso lo haría tú si pudieras esas son las estadísticas yo te voy a decir la verdad a mí me ha costado pero yo me siento muy feliciando como soy pero llegó un momento y yo decía con la carne fuerte porque ahí contra la corriente del mundo es difícil es una carga muy pesada pero llegó un momento donde tú entiendes y esto fue lo que me tocó es como la persona que es paralítica o el individuo que es ciego tú tienes no estoy haciendo equiparando estoy diciendo son cuestiones que salen del control de ellos una persona que esté invidente que sea invidente no puede cambiar lo que ya le ha tocado tiene que convivir con eso no estoy diciendo que ser homosexual sea una discapacidad exactamente pero no ni que ser homosexual sea una discapacidad ni que sea menos etcétera pero en el entorno que te desarrolla todo el mundo busca ser como esa pieza que encaja ser homogéneo y lo primero que tienes que empezar a entender es que no somos iguales nadie lo es y el gran error que la sociedad occidental ha cometido sobre todo después de que entendimos de que el tema espiritual es un tema muy individual que si ya entendimos que el individuo no nace para servirle a Dios el individuo tampoco nace para servir a la sociedad nace para servirse a sí mismo y convivir en armonía y respeto con sus pares pero tú no puedes pretender imponerle a alguien el que sea de determinada forma porque eso le genera una carga un estrés y una infelicidad y ese es el gran problema que tiene este tema porque a veces los padres ¿por qué cruzan las piernas? no cuestiones tanto deja que ese muchacho se desarrolle enséñale las cosas elementales si cruza la pierna también ok pero enséñale el valor de trabajo el valor de la lealtad el respeto esas son cosas que son muy necesarias más que si cruza o no las piernas Alberto gracias nuevamente por asistir a este programa de finanzas con humor mucho que hablar contigo antes de irnos algo que yo quiero decirle a Alberto Alberto con toda honestidad te repito y te profeso mi respeto hacia ti como persona como comunicador y como ser humano tú me mereces mucho gracias yo te respeto mucho a ti porque tú eres una persona muy muy críptica o sea encerrada como difícil de descifrar pero las conversaciones que hemos tenido siempre me han servido para darme cuenta que una cosa es el que ves risueño en la televisión y otra cosa es el individuo que se puede sentar o te puedes parar en una esquina hablar con él de mil temas y siempre tiene tiene un un argumento para cada para cada inquietud que se pueda plantear en la conversación yo también disfruto mucho eso te agradezco el respeto yo te puedo decir a ti que en en muchas cosas te estimo y te valoro pero en otras no cierto yo quiero hasta la novia sobre todo en la económica ahí es que yo soy duro yo quiero yo quiero decir lo mismo y aprovechar probablemente hay muchas posiciones que tú asumes en la cual yo disiento y eso es vale pero pero la manera que tú lo haces frontal crítico y como la mantienes yo lo admiro independientemente de que de que estoy en desacuerdo quizá de muchas de tus posiciones pero la manera de tú manejarte y exponerla y pelear por lo que tú crees eso merece todo mi respeto claro bendiciones Alberto gracias gracias que se repita la invitación así será así será así será con más fuerza nos vemos en la próxima entrega de finanzas con humor chau 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 Gracias por ver el video.